hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español y en este vídeo vamos a hacer una guía súper rápida básica sencilla y para novatos como yo de cómo matar a borkat a melee ok y voy a hacer un reencuentro rapidito de todo lo básico porque porque la mayoría creo que iniciamos haciendo borkat a range entonces ya debemos de tener todas las nociones básicas y sus ataques y todo lo demás sin embargo lo voy a mencionar rapidito cuáles son los requisitos bueno tener la quest de dragon slayer 2 evidentemente todas las quests que componen esto las skills recomendadas de tener mínimo 85 lo óptimo es 90 más de 90 en ataque fuerza defensa range y magic tener mínimo 70 en prayer para poder utilizar el piety y la protección que vamos a estar utilizando esa magic el gear ustedes saben que yo de verdad de verdad no me complico con esto y les digo que ustedes vayan probando intentando y ajustándose tanto a su banco como a lo que ustedes puedan acá la imagen lo más óptimo va desde la izquierda a lo más básico que es la derecha yo acá incluso intenté empecé intentando esto con el fighter torso y los obsidian platelix y hasta el final estuve con la samorakian hasta no utilizar la dragon hunter lance aunque es lo más óptimo es lo mejor que ustedes pueden utilizar también lo intenté con el dragon warhammer sin embargo sin embargo la mayoría recomiendan mucho mejor la bandos gold war y bueno esa también fue la que utilicé estos son los gears que estuve probando y aunque no lo crean sin necesidad del bandos chest blade en la imagen que está a la izquierda solo con el fighter torso y el bandos tacet logre 4 kills por trip así que bueno no está tan mal por allí me dijeron que una persona lo hacía con la dragon hunter lance y también hacía 4 kills por trip así que bueno creo que es cuestión de cada quien no todos lo harán algunos tendrán max gear y no lo logran tendrán otros menos y si lo logran etcétera vayan probando siempre se los digo y mientras mejor tengan el gear obviamente que todo va a ser excelente aquí está el inventario que yo me estuve llevando y si a la izquierda verán que yo tengo muchísimas muchísimas pociones acá y la super combat ya eleva lo que es ataque fuerza y defensa dirán no se necesita la salada minbrew pero no me la llevé con esa intención sólo fue más comida y otro poco de comida allí y la restore evidentemente porque me la llevé pero así yo quise yo yo quise intentarlo así y cada quien ajuste el inventario a lo que más quiera con lo que más cómodo se sienta y aunque tampoco lo crean con ese inventario de la izquierda logré hacer las cuatro kills por trip evidentemente que pues este de la derecha es el que más personas utiliza es el más básico y bueno también lo pueden utilizar aquí se puede añadir el slayer staff para que puedan utilizarlo con el hechizo este de crawling on deck algo así que se llama el del para el escorpioncito el cangrejito lo que sea para que haga el autocast así no están fallando los clics y les explota ese amiguito encima y acá están los ataques normales y los especiales que es el ataque normal de magia que está aquí arriba el de range el normal de fuego que tienen todos los dragones el de veneno este moradito que es el que te apaga el prayer y debe estar pendiente para volverlo a encender la bola de fuego que bueno la mayoría hemos muerto muchas veces allí y los especiales que es el de ácido y luego que está el de frozen que es cuando sale este amiguito que o es cangrejito o es escorpioncito lo que sea pero él sale y tenemos que utilizar ese hechizo que les acabo de decir de crowland eso ese hechizo y pueden utilizar el slayer staff a mí no me gusta utilizarlo pero ustedes pueden hacerlo para que tengan ese autocast y no estén fallando ese hechizo bien y acá está la parte que les dije del spec con el slayer staff acá para que utilicen el autocast del crumbling un dead bueno ese hechizo y bien acá les estoy enseñando más o menos lo que yo hago me como un angelfish y ahí utilizo el rapid healing para evitar que pase a 114 rápido en el transcurso que yo voy desde acá hasta work up es una manera de ir llena porque porque de por sí la divine como todas la super combat me va a bajar vida 10 de vida entonces no quiero quedar por debajo de mi vida normal por eso que hago ese procedimiento entonces qué es lo que yo hago acá seguimos con rapid heal ahora sí me tomo la combat fíjense que ya aquí la combat eleva todo esto dropeamos una comida en este caso el anger fish me coloco la bandos porque es de dos manos y de una vez nos tomamos la extender despertamos a borka ya con el spec allí el quick prayer configurenlo para magia y allá está le dimos un golpe de 46 lo normal sería darle por lo menos 30 con el spec para que digamos no sea tan fuerte y tan rudo matar a borka porque recuerden debemos bajarle la defensa si no vamos a tardar muchísimo en matarlo y se los voy a demostrar más adelante en algunos de los clips que grabé porque quiero enseñarles acá el vídeo se extiende porque quiero enseñarles específicamente las kills casi completas para que ustedes vean que si es posible se motiven y lo hagan que no serán tantas hay quienes hacen 5 y 7 kills por trip sin embargo muchos también nada más hacen una o dos kills y la hacen con range y tampoco pueden entonces yo sé que muchos se frustran porque no les gusta entonces bueno el ánimo ánimo que si se puede y bueno acá fíjense voy a hacer 4 kills en este trip y se las voy a enseñar para que ustedes vean no me digan que yo soy mentirosa y para que vean que si se puede y bueno aquí está los ataques normales ese que acaban de ver es el de melee porque este borka evidentemente que cuando estamos acá nos va a atacar con todos los estilos con magia rango melee ácido veneno o sea de todo fuego o sea nos ataca con todo entonces acá mientras estamos con los ataques normales yo dejo el ron prendido ya cuando vamos a pasar al sexto ataque yo lo apago cuando viene la fase de ácido sobre todo entonces qué hago por lo general la tercera línea de abajo no tiene ácido o por lo menos tiene muy poco ok eso me ha pasado todas las veces que yo practique esto era así ustedes recuerdan no sé si saben algunos que para range es la línea rosada que está abajo hasta el final y ahí normalmente siempre estaba limpio de ácido en este caso como mele son esos tres cuadritos verdes que están allí en la tercera tile o sea en el tercer cuadrito por lo general está libre de ácido no todo el tiempo pero la mayor parte del rato es así entonces acá lo mismo un ataque 2 3 4 5 y justo en el sexto murió porque venía el ácido y no tiene mayor ciencia a ver acá fíjense que duró 2 minutos con 55 no es óptimo porque pues evidentemente que hay que matarlo más rápido para que sea más eficiente pero poquito a poco se van mejorando los tiempos acá hacemos lo mismo el mismo procedimiento nos colocamos lavandos despertamos a borca le damos el spec lo fallamos y le volvemos a dar qué es lo que hay que hacer fíjense que ahí está en 18 y quiero enseñarles la kill si ustedes fallan el spec de lavandos lo ideal es que ustedes se vayan a una house y recarguen el spec y vuelvan porque si no van a durar mucho matando a borca y no va a ser eficiente en este caso como ya era la segunda kill no lo hice simplemente me quedé corrido también para enseñarles la a ustedes pero no es lo ideal lo ideal evidentemente que es darle con ese spec también pasa que en la primera vez les voy a ser sincera me da un poquito de no digo de pereza pero fallo por decirles el primero y no me voy sino que le doy el segundo spec y ya no me quedan tanto para la segunda que eso también fue lo que pasó pero no se preocupen todo bien todo regalajado se soluciona borquita igualito va a morir pero vamos a recibir más daño como les digo vamos a tardar un poco más entonces acá normal ¿qué hacemos? normalmente vamos abajo tercera línea tanto de izquierda como derecha fíjense que había salido más limpio aquí sigue estando limpia esta tercera línea y bueno es una estrategia que ustedes pueden implementar ahora más adelante les voy a enseñar el pulano wax wax algo así que se llama más o menos más o menos se lo voy a tratar de explicar más o menos y bueno acá les estoy poniendo un poquito más rápido para que no se aburran porque no tiene realmente no tiene tanta tanta diferencia el wax walk si me parece a mi parecer que es un poco más fácil hacerlo en mele que en range ya los expertos en burka me dirán también los voy a leer para que me den sus recomendaciones sus tips porque no es tanto fíjense que tardamos 3 minutos 19 bueno tarde yo a lo mejor ustedes son más pro y ustedes si lo hacen bien y nada acá el tema de los drops ustedes pueden decidir irlos dejando o tomarlos de una vez porque recuerden que existen estos pequeños cortes eléctricos o idas de internet y bueno no queremos dejar nuestros drops allí repito mismo proceso despertamos a burka nos colocamos lavandos prendemos el prayer y bueno allí le dimos 47 estuvo bueno y continuamos con lo mismo es la misma mecánica es sencillo nos quedamos en esos tres cuadros que están allí en esos verdecitos esos verdes son para mele cuando ustedes están matando a mele hay quienes se van atrás y adelante atrás y adelante o sea un golpe se van atrás un golpe de burka se van atrás un cuadro nada más y yo prefiero quedarme allí donde estoy pero ya ustedes cada quien va a ir buscando la mejor estrategia y la mejor manera para matar a burka con lo que ustedes se sientan cómodos y de verdad lo voy a leer para saber cuál es la mejor manera la más óptima digámoslo así y aquí repito nuevamente fíjense que estamos la tercera línea y ésta también está limpia acuérdense que en este procedimiento ustedes pueden aprovechar de potearse de comer y de todo que hago como les digo yo en el transcurso de esto de los primeros cinco ataques me prendo el rum o sea enciendo la botica para que por si acaso nos lanzan la bola de fuego y hay algún lag o alguna interrupción por lo menos nos dé chance o más chance de correr esa es la intención y bueno acá también un poco más rápido pero bueno se traba un poquito sin embargo las kills son entretenidas y hay quienes lo hacen con crossbow y de igual forma tardan tardan bastante y bueno ya acá también iban a morir y listo evidentemente que bueno dos minutos y 54 la primera la anteriores habían sido 255 entonces bueno aun cuando no nos queda tanta comida yo me arriesgue a hacer la cuarta kill todo es igual encendemos el spec y ahí lo fallamos la primera a la segunda se le dio bastante bien fue un golpe de 66 el spec así que estuvo chévere y parece que borca sabe que es un cuando nosotros estamos escasos de comida que es cuando más fuerte nos golpea pero bueno hay que seguir para eso también tenía la brillo allí y bueno de una como les digo enciendo el ron ahí está que sea más fácil escapar más rápido ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, aquí está para que vean que sí se pudo. La kilta tardó bastante, pero se logró. Entonces, ahora les voy a enseñar el Wok, así creo que se pronuncia, no sé, más o menos para que ustedes vean. Ahí está. A ver, cuando ya es el sexto ataque, nos corremos un cuadrito de al lado y vamos buscando el espacio en blanco, el espacio vacío para que nosotros nos acomodemos y nos coloquemos. Ahora les voy a tratar de enseñar esta tile de arriba, más o menos para que se vea esta que está aquí, esa de arriba. Fíjense bien que ahí está en verde y cuando se pone en gris, cuando se pone en verde, es porque ya nosotros llegamos al lugar. Fíjense ahí está en gris, en verde. Cuando se pone en verde, ya nosotros debemos estar caminando hacia abajo. Y esto se los explico porque es como que ya está predeterminado el que nosotros llegamos al lugar. Cuando ya está en verde, o sea que se quita la tile, es porque ya estamos allí. Si ustedes se esperan y no le dan clic abajo cuando ya se quite el tile de arriba, simplemente su personaje se va a quedar parado allí y Borca les va a lanzar esa lluvia de bolas de fuego. Entonces hay un plugin que se llama Tiles Indicator, algo así. Y ese es el que les dice, les habilita esta opción para que ustedes cuando den clic se subraye ese tile. Entonces ustedes les recomiendo que la activen para que vean. Entonces es clic a Borca, clic atrás. Fíjense muy bien que el cuadro está normal cuando está en gris y cuando ya está en verde tienen que estarle dando clic atrás. Ahí está. Nuevamente nos corremos hacia un lado. Buscamos este otro ejemplo. Bajamos y sigan viendo para que vean. Ahí está en verde, se coloca en gris. Cuando está en verde de una clicamos abajo, o sea porque ya está predeterminado que llegamos al lugar. Si ustedes se tardan más, repito, les va a caer esa lluvia. Pero es simple, solamente ya cuando esté el sexto ataque y ustedes saben que viene ácido, lo único que tienen que hacer es correrse a la tile de al lado, bajar y buscar el espacio limpio. Así de sencillo y rapidito. No tiene mayor ciencia. Si van a morir varias veces, no lo niego, pero es sencillo. Y ella está en cámara normal, fíjense. Simplemente nos corremos un tile, vamos buscando el espacio, clic aborca, clic abajo, clic aborca, clic abajo. Y así sucesivamente. Inténtelo y me dicen quienes lo lograron para leerlos a todos. Y esto es todo por la guía del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Y chao, chao.